Me fijé en ti desde que te vi Quiero viajar contigo hasta París Es que no existe pasaporte para quererte Y esos besos que me das yo quiero devolverte Ir paseando juntos por la ciudad, todo tan natural Qué fácil tú me subas la temperatura, mi amor Si estoy contigo todo sale mejor Esto no lleva poco tiempo, eso lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario Presento en mi calendario Y es que me gusta tu cuerpo Cuando con gana en la boca me miras Y es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Y es que soy fan de tu cuerpo Cuando con gana en la boca me miras Y es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Qué placer tenerte Quiero amanecer siempre en tu mente Y también presente Que cada noche sea diferente Un gran amor, eso dice la gente Ir paseando juntos por la ciudad, todo tan natural Qué fácil tú me subas la temperatura, mi amor Si estoy contigo todo sale mejor Si estoy contigo todo sale mejor Esto no lleva poco tiempo, esto lleva rato Disfruto tus besos Qué placer es verte a diario Presento en mi calendario Y es que me gusta tu cuerpo Cuando con gana en la boca me miras Y es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Y es que soy fan de tu cuerpo Cuando con gana en la boca me miras Y es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos Y es que me encantan los besos Con que me levantas todos los días Y es que me encantan los besos